Oye, tienes toda la razón, creo que cada vez nos los tomamos más en serio. Marlon atrás, dice, ¿sabes qué? Recibe insultos, recibe reclamos. ¡Ay, Dios! Pues, híjole, Marlon, la verdad es que vas... Ah, de Marlon. Ya vas perdiendo de nada. No, tienes razón, ya hable con el achita que se aliviane, por favor, y que ya no te esté presionando. Con ustedes, el que presiona más que todos. Espectacularidad. Ya las ciudades estuvimos analizando y ya también. Pero hoy no traigo sumisiones. No. Hoy no traigo sumisiones. Sumisiones, puro knockout, power, baby. Pero bueno, vámonos pues a la dinámica, ¿no? Es correcto, porque en ese... Bueno, según yo era ese, o sea, chiquitito. Sí, 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 sí. Ya, estamos más chiquitos. Que el achita está chiquitito. ¿Vieron al fondo, Adam? ¿Acá? ¿Cuál de todos? Todos los aficionados al ver la playera del Fluminense con el nombre de Cavani. ¿Cómo? ¿Cómo ven? ¿Se irá para allá o no? Podría ser. Definitivamente no. ¿Podría ser? Me agradaría, sería medio... Pues no, no bajón para Cavani, pero está bien en el PSG. No, la verdad es que todo esto son nada más rumores, porque el equipo ahí... Muy mal, Suárez. Ahí se vio. Yo creo que... ¡Ese es mi Marla! ¡Ese es mi Marla! ¡Que tienen abrazo a los venezolanos! ¡Romiendo las esquemas! ¡Ese es mi Marla! Sí, ¿por qué te burlas de él? No me burro. Oye, están haciendo un papel histórico, labirotinto. Nada más lo que le pasó a esta pobre mujer, que ella nada más quería ir a pasarla... Para ustedes, esas bonitas imágenes. O sea, de Mariana y mía, porque ya no está la otra, ¿no? Entonces, para que aprovechen mientras... ¡Vamos a la dinámica, señores! Ya hay muchísimas respuestas. Dicen que ya nos encontraron, Jiménez. Ya, ya, ya. Ya lo viste, pero fue porque me ayudé. ¡Ya lo vi! ¡Eglita! ¡Gracias! Todas si me aplaudieron. ¡Gracias! Bien, Maranita, bien, ¿cómo le quedó? ¿Están aplaudiendo mucho? ¡Besos! ¡No, no, no! Ya, Gerson, ya, Gerson. ¡Pérense! ¡Contáctame con la puerta! Pero si lo vieron allá abajo, ¿cómo me... Se quita un punto. ¿Cómo me ofendió? Siempre es lo mismo, Gerson, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Yo punto todo, no sé, pero con lo del chirrión por el palito. Ya está. Y entonces me desconcentré. ¡No! Y la verdad es que ya no pude poner atención a los videos que presentó Marlon, entonces gana Jiménez. ¡Sí! La verdad me gustó... Esperen, esperen, me gustó el gancho al hígado, pero también me... Es que me emocioné más con él, con el de Jiménez. La verdad, ¿para qué les digo que no? ¡Es correcto! Cuando viste... ¡Es correcto! ¡Es paquetito! Lo vi. A partir del tercero. 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 30 segundos. Nada más el Wilson. 30 segundos en este programa. No te preocupes. ¿Puede haber un empate? Se lleva. Está creciendo. Está creciendo. ¿Puede haber un empate? Tú mandas, tú dices quién se lleva el round. Hay un empate entre Jiménez...